No me tientes No te mientas Si los dos sabemos que te gusta Farolear, presumir, armando juntas Te lo pido, por favor, no te mientas Abro un champagne, tomo de más Para reír y no llorar Para cantar y no mezclarme entre la gente Abro un champagne y abro otro más Y vos sentís que estás de más Y me envidias este disfraz tan elocuente No me tientes Que puedo hacerte indiferente Y si me encuentras Asegurate de afinarme bien las cuerdas Al menos esta vez lleva la cuenta De las vueltas que me distes Si me encuentras No me quieras, no Si resulta que esta no es nuestra manera Conozco bien tu madera Conozco bien tu madera Verdadera No me quieras Abro un champagne, tomo de más Para reír y no llorar Para reír y no llorar Para cantar y no mezclarme entre la gente Abro un champagne y abro otro más Y vos sentís que estás de más Y me envidias este disfraz tan elocuente No me tientes No me tientes Que puedo hacerte indiferente Me bajo los lentes, levanto la frente Mis ojos son verdes y están hechos mis dientes El nillo en los dedos, justito caramelo Sonrisa en una corazón de acero El pasado pisado bajo mi valenciaga Dejando que el karma me preste su daga Dijiste que te ibas para siempre Pero en mis historias tu nombre en permanente Así que llévate todos tus recuerditos Que yo ya tengo mis versos afiladitos Cuidado que intentas tirarme en el fango Que como jodas yo me salgo con un tango Mi nombre es Enrique, alguna vez estuve roto Y mira donde he llegado con tan poco Tengo todito el amor de mi gente Y no me importa que me seas indiferente Que me seas indiferente